Muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado Y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Dos de tristezas y de penas Y lo he pensado Y hoy sin duda vuelvo a tu lado Ayúdame, te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado al son de acordes Aún no inventados Ayúdame, te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame, te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado A tu lado A tu lado Que hoy he soñado No hay dos A tu lado A tu lado He muerto y he resucitado Con mis cenizas un árbol he plantado Su fruto ha dado y desde hoy Algo ha empezado He roto todos mis poemas Los de tristezas y de penas Lo he pensado Y hoy sin dudar Vuelvo a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Se he cosido con el hilo de tus ojos Y te he cantado Al son de acordes Aún no inventados Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te habré ayudado Que hoy he soñado Que hoy he soñado En otra vida En otro mundo Pero a tu lado Oh, 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 oh Oh, 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 oh No, oh, 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 oh Gracias por ver el video